La costumbre tradicional de la parada militar en Chile ha reafirmado una vez más su vigencia. Entre las novedades ofrecidas por las Fuerzas Armadas y Ejército de Orden y Civilidad se cuentan 26 vehículos lindados Hunwi del Escuadrón de Apoyo Logístico, los halcones de la Fuerza Aérea Chilena, la exhibición del helicóptero Black Hawk UH-60 y la presentación oficial de la brigada canina de carabineros de Chile.